Juan Carlos III, representante de las oficinas de bienes y muebles de la Alcaldía Municipal de Choluteca, invita a la población a pagar de manera sencilla sus impuestos. Como todos saben, ahorita todos los empresarios, comerciantes, el llamado es para ellos, para que vengan a renovar el permiso de operación, el pago de volumen de venta en este mes de enero, ya que esto vence el 31, el día lunes, y ya en febrero ya tendrían una multa, por operar sin permiso de operación, entonces el llamado es para ellos, para que puedan venir a las oficinas de la municipalidad, en este caso de control tributario, presentar su declaración así como corresponde, nosotros hacer el cálculo, y ellos proceder a cancelar y a pagar. Recordarles que nosotros estábamos trabajando hasta de un horario de 8 a 5 de la tarde, y también vamos a trabajar el día sábado hasta las 12 del mediodía, para que aquellas personas que no puedan venir en estos días, que lo hagan el día sábado, nosotros vamos a estar abiertos a la municipalidad para que ellos puedan hacer sus trámites. Las personas pueden abocarse a las oficinas de la alcaldía municipal personalmente, para brindarle mayor información, apuntó tercero. Sí, claro que sí, la municipalidad siempre cuenta con un número de teléfono que es 2782-0011, ¿verdad? 2782-0011, que ahí ellos pueden llamar y pedir información, pero de igual manera es mejor que vengan personal, ¿verdad? Para así evitar cualquier atraso, cualquier trámite, no utilizar terceras personas, que vengan ellos, que sepan cuánto es lo que les toca cancelar o pagar, ¿verdad? Ellos personalmente, y así ellos pueden realizar el pago que ellos deseen hacer. Si pueden hacer un plan de pago, mucho mejor también, ¿verdad? Nosotros como alcaldía estamos diciendo a la población que las municipalidades viven de los impuestos, y de igual manera ellos tienen que colaborar también, ¿verdad? Así como la ley lo manda, y con nosotros seguir con las obras que son para el bienestar de toda la ciudad. Y la atención es muy importante porque también hemos observado, los empleados le dan buena atención a los ciudadanos, así mismo pueden hacer su pago a través del banco que está cerca de aquí de la alcaldía. Sí, claro que sí, nosotros tenemos nuestro banco, ¿verdad? Que trabajamos con Banco Ficosa, ahí es donde se realizan los pagos, de igual manera siempre con las medidas de bioseguridad, y de igual manera nosotros siempre ya estamos preparados para estos movimientos, ¿verdad? Nosotros como control tributario, año con año hemos trabajado, y nosotros ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Y de igual manera nosotros siempre los atendemos de muy buena manera. Siempre, siempre, ¿verdad? Hay una, siempre, pasa siempre algún problemita, ¿verdad? Pero estamos hablando de tantas personas que nosotros atendemos, créanme que son casi 400, 500 personas al día, ¿verdad? Y esto, esto de alguna manera nosotros hemos sabido manejarlo. Se espera que durante la amnistía la población pueda realizar los pagos de impuestos para luego ser utilizados en obras. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.